Aprender a vivir Aprender a soñar Todos los días se levanta el telón Ríenos ángeles en cada función Equilibrizas en la realidad Vamos y pasasos en la libertad Todos los sueños se pueden lograr Búscate y seguro que te encontrarás Sentirás el vértigo de vivir sin ver En el círculo de la vida Suelta no hay control Quiero ver el sol La fuerza está en tu corazón Todos los días se levanta el telón Ríenos ángeles en cada función Equilibrizas en la realidad Vamos y pasasos en la libertad Todos los sueños se pueden lograr Búscate y seguro que te encontrarás Sentirás el vértigo de vivir sin ver El círculo de la vida